Pues la verdad es que creemos que tenía que ser acogida por los isleños que acompañan a ese Marte Santo y no había mejor sitio de poner ese azulejo que precisamente en esta calle, en este paseo que viene de recogida para su casa los dos titulares. El diseño del azulejo y del monolito que aquí tenemos es del miembro de la Junta de Gobierno, don Joaquín Domínguez Vidal, conocido por todo porque es un artista local y el mosaico ha sido realizado por don Alfonso Berraquero, hijo predilecto de la ciudad, que quiero darle desde aquí las gracias públicamente porque a pesar de que está enfermo, él lo ha realizado con todo su cariño.